Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para explicar un tema que nos han estado consultando por estos días y tiene que ver con la expedición del decreto cuatro cientos cuarenta y uno del veintiocho de marzo del veinte veintidós que se encargó de hacer algunas modificaciones y ajustes a aquellos acordes de voluntades entre las entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud. Y sobre todo que este decreto pues ha generado mucha inquietud porque hay muchos interrogantes. ¿A quién se le aplica este decreto? ¿A quién no se le aplica? ¿Sí quedaron por fuera personas de este decreto? Entonces queremos aprovechar este video para explicar todos y cada uno de estos temas y las preguntas que nos han hecho recientemente. Entonces, en primer lugar, debemos definir es cuál es el campo de aplicación. Es decir, este decreto cuatrocientos cuarenta y uno del veintiocho de marzo del veinte veintidós, ¿a quién le aplica? Entonces, digamos que este decreto se aplica en primer lugar a las entidades responsables del pago, en segundo lugar a los prestadores de servicios de salud, y en tercer lugar a los proveedores de tecnologías de salud. Es decir, en principio, este decreto aplica para estos tres grupos de personas naturales y jurídicas, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que aplique para todos los prestadores de salud. Vamos a ir decantando algunos temas. Entonces, si ese es el campo de aplicación, debemos tener en cuenta algunas definiciones, sobre todo para delimitar el alcance de este decreto. Entonces, la primera pregunta que debemos resolver es, ¿y quiénes son las entidades responsables de hacer los pagos? Entonces, cuando hablamos de entidades responsables de los pagos, estamos hablando de las entidades promotoras de salud, es decir, de las EPS, de las entidades adaptadas, de las administradoras de riesgos laborales, cuando hagan actividades de salud, y de las entidades territoriales, cuando celebren acuerdos de voluntades o contratos o negocios jurídicos con los prestadores de servicios de salud. Es decir, este decreto no aplica en principio y por regla de mirar a los prestadores de salud. Aplica es cuando hay un contrato, un convenio, entre las entidades que vimos anteriormente, es decir, la entidad responsable del pago, encontramos las EPS, encontramos las ARL, encontramos las entidades de salud, y también hablamos de los prestadores, es decir, hablamos de las IPS, hablamos de los profesionales independientes, pero con esto, estamos hablando que si le aplicará este decreto, cuando por ejemplo una EPS haga un contrato con una IPS, una ARL haga un contrato con una IPS, una EPS, una ARL hagan contratos, sí, pero con esto, no laborales, sino de prestación de servicios con los prestadores de salud o los profesionales independientes. Esto es muy importante, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, los pruebas de la salud vinculados laboralmente, vinculados por prestación de servicios, pues no tengan regulación en cuanto a los pagos. Claro que la tienen, lo que pasa es que ahí están otras normas, ahí están otros decretos, otras leyes, que no son estas, es decir, estas normas solo aplicarán cuando un prestador de salud, una IPS, un profesional independiente haga un contrato directo con una EPS o con una ARL, eso está claro, pero por ejemplo, que no lo han consultado, entonces tenemos un médico vinculado laboralmente, sí, pues si él está vinculado laboralmente y el mes se vence el 31 o el 30, pues tiene derecho a que le paguen ese día, porque tiene una vinculación laboral, y si está vinculado por prestación de servicios con una IPS, pues no se le aplican estas normas, se le aplican las normas propias de la contratación que ellos hayan suscrito. Un primer tema que es muy importante aclarar para efectos de indicar que no es que este decreto no esté regulando a los planes de la salud en cuanto a sus pagos, no, es que esas reglas están en otro lugar, están en otras normas. Lo que estamos mirando en este video son los acuerdos entre EPSs y ARLs con IPSs o con profesionales independientes. Eso es muy importante en cuanto a las definiciones. Algo también clave que considero que es importante tener presente de este decreto, es que este decreto habla de que debe haber un acuerdo con unos mínimos, y quiero resaltar los más importantes. Primero, pues si quede claro cuáles son los servicios que se van a prestar, para que no haya confusión y no digan, mire, es que yo estoy prestando un servicio y no me lo están pagando. Es decir, tú haces un contrato, defines qué servicio vas a prestar, y ese servicio que vas a prestar es el que te van a pagar. Eso quiere decir que lo que esté por fuera del contrato, no estás obligado a prestarlo, y por supuesto, pues la entidad no estará obligada a pagarlo. Lo otro, la modalidad de pago. O sea, se va a pagar qué? Quincenal, mensual, las partes deben acordarlo. Y tercero, tal muy importante es fijar las tarifas. O sea, cuánto es lo que se va a pagar en virtud de este acuerdo de voluntades. Y un tema que es clave, sí, que quiero reiterarlo porque este decreto cuatrocientos cuarenta y uno, el veintiocho de mazo, el veintiocho lo trae, y es que cualquier convenio que haga una EPS con una IPS, o que haga una EPS con un presidente independiente, o que haga una ARL con una IPS, o que haga una ARL con presidente independiente, siempre deben estar los plazos de pago. Pero ojo con esto, sin violentar las normas que ya han regulado los plazos de pago. Y ahí la norma nos menciona otras leyes. Entonces, aquí encontramos el artículo trece de la ley once veintidós del dos mil siete, que dice lo siguiente, miren, si la EPS hace un contrato con una IPS, o con un prestador servicio de salud, y su contrato es por capitación, esa EPS debe pagar de manera anticipada, y el cien por ciento. Si el contrato es por evento, o global, o de otro tipo, pues te pagará de manera anticipada, el cincuenta por ciento. Y el otro cincuenta por ciento, sí, pues obviamente, dentro de los treinta siguientes, a que se haya aceptado la respectiva factura. Entonces, miren que aquí están hablando de que los plazos de pago, las partes no tienen tanta libertad para decir pago en sesenta días, noventa días, ciento veinte días, no, porque ya la ley once veintidós del año dos mil siete, artículo trece, sale claramente unos tiempos. Inclusive, también es bueno recordar el artículo cincuenta y siete de la ley catorce treinta y ocho del año dos mil once, que es la que habla del trámite de las bloces. Entonces, por ejemplo, tenemos una IPS, un grupo de personas independientes que le pasan su cuenta de cobro, su factura, a una EPS, a una ARL, o a una entidad territorial. Una vez se pasa, digamos, esa factura, sí, pues la entidad tiene, digamos, un término para glosar, sí, digamos, la factura. Pero ¿cuál es el plazo? Los quince días siguientes a que se recibe la factura. Es decir, que se pasa ese tiempo, los quince días, y no se ha glosado, pues ya la entidad era pagar la factura de manera completa. Si hace la glosa entre los quince días siguientes, se le dan diez días a quien pasó la factura para que realice la glosa y la pueda, digamos, responder, y a su vez, se le dan también unos quince días para que las partes se reúnan, verifiquen, y pueda levantar esas glosas. Si por algún motivo no es factible levantar las glosas, es importante que este trámite lo deban definir ante la Superintendencia Nacional de Salud. Esto porque es muy importante, porque en la práctica de ese EPS es que presentan sus facturas, sí, y después de treinta días, sesenta días, aparecen las glosas. Miren que esa glosa sería extemporánea y no tendría ninguna viabilidad, y habría que hacer el pago sin ningún tipo de restricción. Y a su vez, también este decreto cuatrocientos cuarenta y uno, del veintiocho de marzo del veinte veintidós, pues nos recuerda que en materia de plazo para los pagos, no debemos olvidar lo que consagró el artículo tercero de la ley veinte veinticuatro del veinte veinte, sí, que son normas, por supuesto, aplicables es para los comerciantes y quienes hacen actividades mercantiles, y lo que dice es que el plazo máximo para pagar son sesenta días, sí, y aparte del segundo año de esta ley, si estamos vigente, sí, pues en cuarenta y cinco días. Entonces, miren que en materia de plazos, el decreto cuatrocientos cuarenta y uno, del veintiocho de marzo del veintidós, no está diciendo que las partes tienen tanta libertad para fijar el plazo de pago. Aquí hay unos parámetros que hay que cumplir, y se podrán fijar plazos menores, pero nunca mayores, lo cual obviamente, sí, es muy importante. Otro tema que también considero relevante, porque ese derecho trae muchas normas, muchos aspectos, pero que se trae los más relevantes, es lo siguiente, que cuando un prestador de salud, es decir, una IPS, un grupo de práctica profesional, pero independiente, le presentan su factura, o su cuenta de cobro a esa IPS, o a esa ARL, o a esa entidad territorial, sí, cuando la recibe, obviamente, la entidad puede aceptar de manera expresa la factura, y si no dice nada, y pasan los plazos que mencionamos anteriormente, sin que la entidad diga nada, se entiende que esa factura ha sido aceptada de manera tácita, y por ese motivo no podrán haber nuevas glosas, que es importante cuando la aceptación de la factura por parte de la EPS, o por parte de la ARL, o por parte de la entidad territorial, que obviamente, si la entidad no paga, eso se convierte en un título ejecutivo, lo que permite que si no le han pagado a esa IPS, o a ese grupo de práctica profesional, estos temas pendientes, pues puedan acudir directamente a un proceso ejecutivo, para lograr rápidamente su pago, y no estar sometido ni sujeto a eso, y un tema final, es que también este decreto, quiere reiterar lo que ya han dicho normas anteriores, y es que si no se le pagan, de manera oportuna y puntual, a las IPS, o a los profesionales independientes, que tengan contratos con EPS, con ARL, o con CTR de salud, ellos tienen derecho a recibir intereses moratorios, los cuales serán pagados, obviamente, en las condiciones y en los puntos que se han establecido actualmente, y que obviamente tenemos vigentes. Entonces, con este video, quisimos explicar un poco, si, pues, la alcance, o las características de este decreto 441 del 28 de marzo del 2022, y reitero algunas conclusiones muy importantes. La primera, este decreto solamente aplica para aquellos acuerdos de pago que realicen, o convenios en general, las EPS, las ARL en el tema de salud, las EPS de salud, con las IPS, y con los profesionales independientes, pero entre ellos. Segundo, eso no quiere decir que cuando un profesional de la salud, o un profesional de la salud, hace un convenio laboral, o de presión de servicios, o con un tercero, sí, pues, esté desprotegido. No, no está desprotegido, lo que pasa es que no le aplican este decreto, le aplican normas propias de su contratación. Tercero, muy importante que en estos contratos se estableza claramente los periodos de pago, los tiempos de pago, y también que recordemos todos los trámites que hay que seguir cuando se quiere glosar una cuenta. Y finalmente, que estos convenios, cuando se aceptan las facturas por parte de las entidades responsables de pago, se constituyen en un título ejecutivo que permiten cobrar ejecutivamente estas sumas, pues, no solamente las sumas adeudadas, sino también los intereses. Entonces, de esta manera quisimos presentarles este video, los invitamos a que nos sigan consultando, preguntando, para efectos de poder dar claridad sobre estos temas. Fuerte abrazo para todos y para todas.